atención señores nosotros recomendamos usar los productos aracelis porque son hechos con ingredientes 100% naturales entre ellos la crema aracelis elimina las manchas los barros y las epinilla y lo mejor de todo es que se adapta a tu bolsillo porque vienen diferentes tamaños en menos de una semana estará viendo los resultados también el jabón para lavarse la cara el mejor protector solar pero además araceli tiene un gotero para el pelo anti caída y ayuda con el crecimiento todos estos productos se venden al por mayor y al detalle así que haz tu pedido al número que te dejamos en pantalla buena tarde mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores estaremos hablando vídeo breve estaremos hablando con respecto a un aviso de la ministradora de sus sitios sociales y también estaremos respondiendo algunas que otro comentario que entendemos que son importantes y que se le tiene que dar más profundidad y atención con respecto a algunos temas pero antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocando pues sin más preámbulo vamos a comenzar con el aviso que hace ades la ministradora de sus sitios sociales en lo siguiente esto es un llamado una atención a un llamado a los comerciantes dice si alguien te señores para los colmaderos si alguien te visita en nombre de la ades o sea de la ministradora de sus sitios sociales y le solicita dinero denuncia a través de este número de whatsapp o sea que si alguien haciéndose pasar como 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 empleado de la ministradora de sus sitios sociales tiene que comunicarse a través de este número señores dice ocho cero nueve cuatro ochenta cuarenta y tres veinte entonces por otro lado dice atención comerciante no puede no preste tu verifón no permita que le hagan no permita que le hagan eh fotos ni video eh manténlo siempre bajo o observación miren yo quiero aprovechar que están hablando de este tema si ellos constantemente están mandando estos avisos a la población y a los comerciantes quiere decir señores y dice si alguien va a los comercios haciéndose pasar o no haciéndose pasar diciendo que es de ADE que trabaja en ADE y te ofrece dinero esto es para los comerciantes verdad y te ofrece dinero a cambio de pasar tarjeta que se comunique de manera inmediata a través de ese número que nosotros pusimos en pantalla en breve quiere decir quiere decir señores que este caso se estaba dando a nivel nacional este es un caso que se estaba dando y se denunció muchísimas veces incluso señores para que sepan eso incluso hubo una ocasión que un comerciante puso la denuncia de que personas uniformada y con su carnet fueron al comercio ofreciéndole dinero que trabajaba para que le dejaran pasar tarjetas lo que nunca supimos en realidad porque la administradora de subsidios sociales no quiso investigar o no quiso dar nombre o no quiso llegar al meollo del asunto fue si eran empleado o no de la administradora de subsidios sociales existe la posibilidad existe la posibilidad de que si había personal que trabajaban dentro que hacían esta vagamundería o la hacen y existe la posibilidad señores que uno de los motivos por el cambio hubo un cambio de dirección en la administradora de subsidios sociales en el día de ayer fue por estos problemas que se estaban dando y que todo apunta señores todas las situaciones que apuntan en estos momentos que se han estado dando en los últimos meses la administradora de subsidios sociales es que han sido provocados por personas que manejan data desde dentro de las oficinas valga la redundancia déjenme decirle que en este cambio había una persona o sea a quien designaron ahora como administrador de subsidios sociales Hades Catalino Correa era el contralor general y en su puesto en el lugar que él se encontraba se manejó muy bien se manejó muy bien y está extraño que una persona que se maneje bien en su puesto lo cambien para otro para un puesto que se están manejando mal o sea que posiblemente a él lo enviaron a resolver ese problema o a él lo enviaron para que la cosa funcione en esa institución ya que ha sido la institución que más escándalo ha estado recibiendo en este gobierno la institución que maneja los pagos de las ayudas sociales Hades para que sepan eso punto y aparte entonces por otro lado hay otras informaciones que nosotros le queremos responder por acá algunas personas que nos han estado preguntando no voy a decir el nombre pero dice buenos días santo es cierto que no es necesario hacer el contrato doméstico miren ayer tratamos ese tema el caso de los domésticos pero para su suerte nosotros tenemos una guía señores si hay que hacer el contrato déjeme decirle que los empleadores no quieren hacer el contrato porque a ellos al parecer no le conviene pero a los trabajadores si en la descripción de este video estaremos dejando una guía una guía del trabajador doméstico para que entienda y vea todo el por qué lo cuál es los beneficios que estarán recibiendo los trabajadores domésticos no entiendes porque son beneficios adicionales que estarán recibiendo que saldrán de los bolsillos de los de los eh empleadores y del estado y del estado ¿está entendiendo? por eso es que no quieren muchos muchos eh empleadores no quieren registrar a sus trabajadores domésticos pero nosotros les soltamos a todos los trabajadores domésticos que hagan el sacrificio que hagan la fuerza para que se haga formal porque si no lo que van a perder son los trabajadores domésticos que no se han registrado entonces por acá tenemos otra información dice buenos días yo quiero saber dónde es que va a hacer la reunión yo estoy en Bellavista Pastor y me dice no puede informarnos ok miren lo primero es con respecto a las reuniones sectoriales que se están dando que se estarán dando en los próximos días eh para los beneficiarios de 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 supera tenenme a decir una cosa que hay una situación que en muchos lugares se estarán realizando estos estas reuniones en muchos se estarán haciendo estas reuniones en otros no eh quiero que sepan porque cuando llegó este gobierno canceló a la mayoría de los encargados y no sustituyeron esos encargados y al no ser sustituidos hay otros hay algunos lugares que no tienen supervisores y hay otros lugares que que no tienen que no tienen encargados señores para los beneficiarios de la tarjeta por eso no habrán reuniones y como no habrán reuniones entonces no eh no será necesario eh la asistencia porque no hay quien tome la asistencia entonces ustedes se quedan tranquilos pero ustedes investigan a ver cuál es su encargado o cuál es el supervisor de su zona ¿me entienden? entonces eh seguimos por acá dice también eh otro mensaje hola buenos días ellos pudieran poner una fecha de pago así no se desespera no se desespera no nos desesperamos miren fecha de pago señores así mismo debería haber una fecha de pago del programa superate pero es que el desorden el desorden que hay en las ayudas sociales no ha permitido organizarse no ha permitido que que haya una fecha de pago fija esperemos que este nuevo incumbente ¿verdad? que inició hoy en la nueva como director de Hades esperemos que organice todo y que el fraude que se comete cada mes que que él pueda por lo menos disminuir esa situación que se ha estado dando señores en las ayudas sociales esperamos eso y que también que ponga una fecha de pago fija como se hacía antes para que la gente no esté bloqueando como dice en verdad dice también otro mensaje santo y el bono de emergencia en la tarjeta miren el bono de emergencia en la tarjeta ya han estado pagando el bono de emergencia pero lo han estado haciendo a través de de código o sea para lo que cobran por el banco si han estado recibiendo su pago pero los de la tarjeta la información que tenemos es que era a fin de mes pero con estas situaciones que se han estado dando existe la posibilidad que como es a través de la tarjeta y se necesitará la autorización de pago y la firma del nuevo incumbente existe la posibilidad una o que sea a final de mes o después que se realice el pago del programa superate señores señores nosotros seguimos un momentico miren nosotros existe la posibilidad de que haya otro video adicional con respecto a alguna información que estamos esperando por acá y como siempre nosotros subimos el video a las subimos el video a las 8 de la noche que es para explicar todos los detalles que hayan ocurrido más importante con este programa chao se les quiere mucho y nos vemos más tarde y nos vemos en el próximo video